El presidente Nayib Bukele llegó este 1 de junio a la Asamblea Legislativa para dar un balance de su gestión por primera vez desde que está en el Ejecutivo. La rendición de cuentas quedó pendiente, pero el mandatario tuvo un acto construido alrededor de su figura para mostrar su posición de poder. A diferencia de otros informes presidenciales, Bukele no fue precedido en su ingreso por representantes de los otros dos órganos del Estado. Tampoco fue acompañado por el vicepresidente de la República, quien ni siquiera recibió un saludo de su parte en el discurso, como si lo hizo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, nombrados irregularmente hace un mes por esa Asamblea que aplaudió a su figura. Al frente del Pleno, Bukele se acompañó del presidente del Legislativo, su amigo Ernesto Castro, y del presidente de la Corte Suprema, Óscar López, el abogado ungido a dedo por el oficialismo. El presidente dio un discurso que pareció un plagio de su mensaje de toma de posesión en 2019. Habló del pasado, atacó a los partidos tradicionales, apeló al patriotismo y aseguró que el nuevo sistema que lidera es irreversible. Han pasado apenas dos años en un país que lleva 200 años viviendo igual. Y llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal. La Constitución dicta que el presidente debe rendir un informe anual a la Asamblea, de manera que el poder legislativo ejerza contraloría sobre el Ejecutivo. Pero ese espíritu de rendición de cuentas y división de poderes no existe bajo el sistema de Bukele. Un sistema que, luego de conquistar los tres poderes del Estado, va tras las organizaciones, fundaciones, medios de comunicación y cualquier pensamiento crítico de su gestión. Pero que los poderes fácticos ahora estén dando la cara a plena luz del día y con poderosos apoyos nacionales e internacionales nos demuestra la importancia de nuestro quinto paso, la batalla del pueblo salvadoreño contra el aparato ideológico y la defensa total que nuestro país ha conquistado en estos dos años. No vamos a volver atrás. Para cerrar su acto, el presidente recurrió otra vez a un juramento. Hizo prometer a sus diputados, funcionarios, familiares y simpatizantes, defender el nuevo orden y sus futuras conquistas. Contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera, juramos defender nuestras futuras conquistas. No dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás.